Minguito, el santo patrono de los Managua, salió esta mañana de la iglesia Las Sierritas en medio de miles de devotos que con mucha fe pagaban favores recibidos. La alegría era notoria en las familias nicaragüenses. Todos, desde el más chiquito al más grande, bailaban al ritmo de filarmónicos, mientras disfrutaban de la explosión de cohetes en el cielo, una acción que caracteriza a las fiestas agostinas de los capitalinos. Comenzamos con este perimenaje de amor como hermanos que somos nicaragüenses, que se han concentrado aquí ya en la salida, pocos minutos de la salida de nuestro santo patrono Santo Domingo de Jumán y le pedimos a él que nos siga acompañando y tercera, porque siga reinando la paz, la armonía, la seguridad en nuestro país. Muy alegres, todos con mucho orden, listos para celebrar por todo lo alto la fiesta en este histórico 1 de agosto, en el que tendremos, digo yo, por lo menos un millón y medio de personas disfrutando de la bajada de Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán salió a eso de las 6 de la mañana de Las Sierritas para pegar su primera bailadita con la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, junto al comité de cargadores. Luego continuó su recorrido pasando por la Cruz del Paraíso. Aquí se unieron tradicionalistas como Chema Pelón para acompañar a la diminuta pero milagrosa imagen en su procesión, hasta llegar a La Morita, donde fue recibido con música en vivo y bailes culturales. Le pago la promesa de él de 13 años que era prematuro, le dio bronconeumonía y de ella del colon, pero ante la intersección de Santo Domingo le pedimos a mi Señor Jesucristo y aquí lo tengo con vida, gracias a Dios, ya tenemos 13 años de promesa ya. A eso de las 12 del mediodía llegó a la rotonda Cristo Rey, bailando junto a los diablitos, caciques, vacas culonas y otros atuendos tradicionales. La venerada imagen que intercede ante Jesús para conceder milagros a sus devotos se enrumbó hacia el sector del gancho de camino, para descansar durante 10 días en su trono en la iglesia Santo Domingo del Barrio 19 de Julio. Y es un derroche de cultura, de tradición, que siempre año con año nosotros vamos rescatando los valores culturales, ¿verdad? Porque estas festividades son de todos los manahuas. Nosotros tenemos 18 años, prácticamente lo que tiene el torólogo Lissima Gochave, Notere, Notere Enal, y pues vamos a seguir hasta donde Dios nos presteví, Santo Domingo nos dé y como dicen, le empuje. El día de hoy estoy cumpliendo 22 años de pagarle la promesa a Santo Domingo de Guzmán por el gran milagro recibido de un tío que tenía cáncer de etapa terminal, pues le dio la oportunidad de 17 años de vida. La promesa la hizo mi madre. Fue en el 2003 que pidió para que saliera bien una operación referente a mi vista. Pues gracias a la intercesión de Santo Domingo de Guzmán ante Dios, pues todo salió bien y aquí le estoy agradeciendo yo. La presencia de la Policía Nacional, la Cruz Blanca y Bomberos Unidos fue notoria. Todas las instituciones en conjunto garantizaron el orden y la paz en esta fiesta religiosa que lleva más de 130 años desarrollándose. Reina Ramírez, Lo que se vive.